Hola chicas, que tal? Bienvenido a otro video de mi canal, espero que se encuentren super super bien En este video estoy super super emocionada porque es algo que yo quería que la marca sacara desde hace mucho mucho tiempo Y bueno, ustedes seguramente se están preguntando de que yo estaré hablando Y estaré hablando de estas bellezas que sacó la marca de Shiglam Que son sus bronceadores y su highlight Y yo sé que tanto como yo, muchos de ustedes estaban ya locos que la marca sacara como que bronceadores en polvo y eso Porque si que tenían uno más que otro, pero de bronceador a bronceador en verdad no tenían como que así suelto Nada de eso más que su bronceador líquido Y de sus highlights si tienen como les digo uno más que otro Pero no tenían como que así una colección de highlights, nada de eso Entonces, bueno, estoy super emocionada de que ellos han sacado estos productos aquí Y entonces les voy a estar enseñando, o sea, los swatches de todos los tonos Y bueno, les voy a estar haciendo una pequeña demostración también en mi cara Y bueno, les voy a estar enseñando también otros productos ahí que pedí de la marca Y aprovechando el video también se los voy a estar enseñando aquí en este video Así que vamos a empezar con el video Este es el paquete donde me llegó los productos Como pueden ver vienen en esas cositas, todito Que Shiglan siempre manda su cosa bien protegida Eso siempre me gusta de ellos Que siempre cuando son cosas como así en paletitas Cosas que se pueden romper Ellos siempre mandan su cosa bien protegida Entonces voy a estar sacando todos estos productos de aquí Para no demorarme tanto Y entonces les voy a enseñar como que la cajita y todo eso Estos son los empaques donde viene el bronceador Y este es el highlight Que se llama Sunset Bronzer Y este se llama Moonsight Highlighter Estas son las cajitas Y bueno, aquí en la parte de atrás te dice el día que se inspira Sus ingredientes y una breve información del producto Así que lo voy a estar sacando de la caja para que veamos ya en sí el producto Bueno, como pueden ver así mimitos se ven El bronceador amarillo y el highlight en este tono como que lila Se ve súper lindo y viene en este empaque que está súper bello Que me encanta muchísimo Shiglan siempre como que la bota con su empaque Como siempre digo en muchos de mis videos Y es porque siempre son súper lindos Y esto no son la excepción Como pueden ver no traen espejo Pero tiene esta como cosita aquí Esta bolita Que hace que el producto se vea como que Como si tuviera una lupa Un algo así No sé cómo explicarles bien Pero sí Entonces se ve súper lindo Este es el tono por si acaso Dawn Glow Este es un bronceador Y este que está aquí es el iluminador El mismo estilo Y este es Constellation Glow Súper lindo Como pueden ver Así que le voy a estar haciendo los swatches De los productos, de los bronceadores y de los iluminadores No sé si les llegué a decir en la intro Que de los bronceadores solamente cogí cinco tonos Porque no cogí ni el más claro Ni el más oscuro Porque sabía que a mi tono de piel no le iba a funcionar Entonces no quería como que gastar ese dinero En producto que de por sí yo no iba a utilizar Entonces de los iluminadores Sí compré todos los tonos Por todos los iluminadores Yo sentía que le iban a mi tono de piel Pero viéndolo ahora Pueden ser que algunos de ellos Tal vez no le vaya a mi tono de piel Así que vamos a averiguar todo eso Le voy a estar haciendo swatches Le voy a estar haciendo una pequeña demostración Por eso es que no tengo bronzer No tengo highlight De este lado de mi cara Tengo la cara ya sellada Pero de este lado no la tengo sellada Porque quiero como que ver Cómo se ve en cada lado Cómo sellar, sin sellar Si se ve pachoso O cómo se ve Entonces le voy a estar enseñando Los tonos Para que ustedes más o menos Tenga una idea de cuál comprarse Porque a veces como que se hace Muy difícil De comprar tu tono Y obviamente que tú no vas a comprar Los siete bronceadores Y también siete highlight Entonces vamos a estar Enseñándoles los tonos Y bueno chicas Vamos a empezar con los swatches Debo decirles Que yo pensé Que habían como que siete Bronceadores y siete highlight Y no solamente hay seis highlight Lo compré todo Y al siete bronceadores Y al parecer Me compré también el más claro Al principio le dije Que solamente me compré Como lo que estaban en el medio No me compré Ni el más claro Ni el más oscuro Pues bueno Ahora me di de cuenta Que sí tengo el más claro El único que no tengo aquí Es el más oscuro Y bueno Vamos a estar haciendo los swatches Como le dije mil veces ya Y todavía no lo he hecho Así que vamos a empezar Con los bronceadores Le voy a estar enseñando Los tonos de los bronceadores Como lo tiene Shiglan en su página De lo más claro A lo más oscuro Y bueno Este es el más claro Bueno Que tal vez Viéndolo en persona Tal vez Sí Me llegue A funcionar Porque Aunque se vea Muy claro En la cámara Viéndolo Aquí en persona Creo que sí Pueda que me aporte Un poquitico De color O como para contornear La nariz O algo así Que sí se me va a llegar A ver El bronceado Pero vamos a hacerle El swatch De por sí Se siente Súper Cremoso Se siente Súper bien Y bueno Este es el primer tono Que ahí está Casi mente No se llega A notar Mucho La verdad Como le dije Es un tono Muy muy claro Para mi tono de piel Y bueno Este de por sí No creo que llega Vaya a poder Usarlo Porque es Muy claro Aunque le dije Tal vez Sí se llegue A notar En mi tono de piel Un poquitico Pero no creo Que se me llegue A notar tanto Y por si acaso Este es en el tono Morning Bean Bueno Seguimos con el siguiente Que sería este Que se llama Down Glow Y es este tono Que está aquí Y este tono De por sí Ya Es un tono Que sí De por sí Le va a mi tono De piel Como pueden ver Y el tono En verdad También me gusta Siento como que Los bronceadores No se ven Como completamente Como que Mates No se le ven brillos Nada de eso Pero como que No lo siento Que se te van a ver En la cara Como que Muy reseco Acartonado Como pueden ver En los swatches Al menos En los swatches Puedo ver eso De que Se ven No glowy Porque no puedo ver Como que Sean glowy O Tengo que averiguar bien Si en la página De Shiglam Dicen que tienen glow O lo que sea Pero no lo veo Como un mate Que se te vea Reseca la piel Nada de eso Le voy a estar dejando Por aquí Por si acaso Si Shiglam Dice como que Tiene un glow O algo así Porque me da Como que Hice este video Y no me informé Bastante De Pues De los productos Cuál Debí hacerlo Pero bueno Vamos a seguir Este se llama Sun Star Y el igual Este tono De por si Le va A mi tono De piel Ahí está El siguiente Tono Se llama Daydream Y ya este Si es un poquito Más Oscuro Que este tono Siento ya Como que le van A la piel Como que De medium At ten Como de Medio a oscura Y este Se ve un poquito Más como Anaranjado Este tono Que está aquí Estos tonos De aquí Me gustan Mucho más Que este Que está aquí El siguiente El siguiente tono Swatches Y vamos a ver Y vamos a ver Que tal Si como pueden ver Este un poquito Más naranja Y este Bueno En verdad No se describen Mucho Los sustonos Pero este Se ve un poquito Más como Café Este es El siguiente tono Lo cual Se llama Sunset Walk Le vamos a estar También haciendo Swatches Y este Es el último tono Ok Ahí está Ahí están Los tonos Le voy a hacer Un acercamiento Este es el más Claro Y recuerden Que hay otro tono Que es mucho más Oscuro que este Pero como le dije Yo sabía Que ese tono No me iba a quedar A mi tono de piel Este tono Que están aquí Tal vez No le queden Tampoco a mi tono De piel Pero Lo puedo hacer Funcionar Aplicándome Un poquito menos Pero yo sabía Que el otro tono Que le seguía Ya al último No me iba a funcionar Para nada Entonces por eso Decidí No comprarlo Vamos a movernos Para los Iluminadores A ver Que tal Y por igual Lo voy a estar haciendo Como de más claro Al más oscuro Y de esto Si tengo Todos los iluminadores Que Sacó la marca Bueno Este es el más Claro Y este Se llama Cosmic Stream Ok Así se ve Y le vamos a estar Haciendo swatches Aquí mismo Debajo de los bronceadores Ok Ahí está Pensé que iba a tener Un poquito más De pigmento Pero No tiene Tanto Pimento Pero vamos a ver Cómo funciona En el rostro Siento como que Esto va a ser Una fórmula Que tú vas a tener Como que Construir la intensidad Para que se te vea Un poquito más Como Glowy O si lo quiero Un poquito más Como que Sutil Pero vamos a ver Pero vamos a ver Porque no sabemos Cómo se va a ver En el rostro Yo solamente Estoy hablando De cómo Hizo swatch Que no fue Como que fue De un boom De una vez Tuve que Se bailar un poquito Más el dedo Para que Cogiera un poquito Más el producto Y bueno El segundo tono Es este Que se llama Moon Rose Y como lo dice El nombre Es un poquito Más como que Rosita Está muy Muy bonito Miren lo que Le estoy diciendo Como que Coge Obviamente Pigmento Pero no Es como que Como que Te deja Boom No sé si Me dejo Me dejo Explicar Pero bueno Ahí está El siguiente tono Se llama Celestial Gaze Que es Este tono Que está aquí Como pueden ver Ya es un tono Más dorado Y este Como pueden ver También lo mismo Tengo que sobrar Un poquito Más mi dedo Porque como que No coge Tanto producto No sé Es como raro Como pueden ver Ok Casi mente No No agarro Producto Con mi dedo Tengo como que Pasarle Algunas veces Para que pueda Como que Agarrar el producto Y se vea Un poquito más En mi dedo No sé Cómo explicarle Pero Si trato de hacer Como así No tiene tanto producto Tengo que como que Sobarlo par de veces Para que agarre Más producto Y bueno Voy a pasarlo otra vez Para que se vea Un poquito más El tono Porque siento Como que Es más Mi tono O sea Como que se ve Un poquito más Mi tono de piel Y se llega A perderlo un poco El siguiente tono Se llama Constellation Glow Que es este Que está aquí Que es un dorado Más oscuro Ahí está Es un dorado Más Como un dorado Cobrizo El siguiente tono Se llama Dream Stroke Que es También Un rose gold El otro Era como Un rosita Más Válido También cuando tú Le haces Así como que Se siente un poco Como que reseco El producto Como pueden ver Ya este es Un poquito más Oscuro Oscuro Y el último tono Sería Divine Dream Que sería Este que está aquí Y este es El más oscuro Y si De por si Ese tono No se me vería Bien En mi tono De piel Le voy a estar Enseñando bien Estos son Los bronceadores Estos son Los iluminadores Aquí Del más claro Al más oscuro Y si Así que vamos a estar Ahora Tratando Los productos En el rostro Para ver Que tal Ah Y también le quiero enseñar Que yo cogí Estos dos Plumping gloss Que se llaman Hot gloss Plumping lip gloss Que yo también Sacaron nuevo Y bueno Lo único que yo voy a estar Haciendo es Aplicármelo En un solo lado De mis labios Para ver si hace El Si hace el Plumping Y bueno También cogí Estos dos productos Que son Como que Una Un Eyeshadow stick Y bueno Pues obviamente No voy a estar Tratando esto En el día de hoy Sería esta Pero si se la quería Enseñar Esta es la Más sparkly Y esta es la Es como que Más normal Un metálico normal Pero cuando lo mezclas Se ve súper bonito Y bueno Tengo que De por sí Probarlo Pero le voy a hacer Un swatch Aquí en el momento Para que ustedes Lo puedan ver Yo tengo Este tono Que se llama Penny Como pueden ver Y bueno Me cogí ese tono Porque no quería Comprármelo Todo Porque quería Primero probarlo A ver que tal Y también Me compré Esto Que se llama Brow Raising Wax Stick Y como le dice El nombre Es un Stick Que es para La ceja Es un wax Y viene En este Lapisito Aquí está Y bueno Hoy tampoco Voy a estar Probando eso Porque ya Tengo mi ceja Pues Hecha Viene con Este cepillito Los cepillitos Se siente Como de goma Bueno Lo vamos a ir tratando En nuestro video Y bueno Vamos a seguir A tratarnos Los productos Que yo saque Es lo que le interesa A ustedes Así que voy a estar Cogiendo esta brocha Para tratarme Unos de los tonos En un lado De mi piel Solamente Por curiosidad Este es el tono Más claro Creo Déjenme ver Ok Este es el tono Más claro Que se llama Morning Bean Y este tono Me lo quiero aplicar Para ver si se me llega A ver En mi tono de piel Así que vamos A ver No sé si lo pueden ver En cámara Pero sí Se me llega A notar Un poquito Ahí está Se me llega A notar Un poquito Como pueden ver Sin nada Con el producto Este lado Tengo mi cara Sellada Como le he comentado De este lado No lo tengo sellado Y bueno Como pueden ver El producto De por sí Si se me llega A notar En la piel Aunque sea El tono Más claro Así que Este de por sí Pensaba que no No me lo iba No me lo iba a poder poner Pero sí Se me llega A notar Y se ve súper lindo Me gusta muchísimo Se ve bastante bonito En la piel El bronceador Se ve bastante bonito Me gusta Pero vamos a tratar Lo del otro lado Con otro tono Porque obviamente Que este lado Lo tengo sellado Entonces vamos a ver Cómo se vería De este lado Que no lo tengo Sellado Ok De este lado Me voy a estar poniendo El tono Dame Dawn Glow Sorry Me voy a estar poniendo Este Que es este tono Que está aquí Me imagino Que este tono Obviamente sabe Mucho mejor En mi tono de piel Y me lo voy a estar aplicando Con esta brochita Ahí está Se ven súper lindo Los bronceadores Y bueno Sí Como les dije Este tono Sí le va A mi tono de piel Aquí está La diferencia Entre este Este se ve un poquito Más como que No grisáceo Pero se ve un poquito Más frío Comparado con este Y la verdad Es que se difumina Súper Súper lindo En la piel Y bueno Lo estaba comentando De este Como que De este glow Que le estaba diciendo De los bronceadores Como pueden ver Mi cachete No se ven como que Mate Se ve como que Jugoso Porque como estaba comentando Estos bronceadores Obviamente Son mate No tienen partícula No tienen nada Pero no se ven como que Totalmente Como que Resecó En la piel No sé como explicarle Pero la verdad Es que me gusta bastante La fórmula Y se ve Bastante lindo Y esto sí Me gusta muchísimo Así que Por ahora Me gusta Al menos Los bronceadores Me gusta Bueno Ya traté Esos dos tonos Quiero como que Ponerme dos tonos Diferente En la frente Para que Podemos ver Un poquito Más de opción Y bueno Voy a estar Limpiando La brocha Que tengo Aquí Y me voy A estar Poniendo Sunstar Del lado De mi frente Este es el tono Por si acaso Para que los Vean Más o menos El tono Y este tono Por igual Es un tono Que también Puedo Utilizar Siento que Estos bronceadores Son un poquito Más como que Construible Y eso La verdad Que me gusta Muchísimo Cuando te pones Te depositan Pimento Obviamente Pero Es más Como que Tiene que Construirlo Un poquito Más Y la verdad Es que se ve Bastante lindo Así se ve En la parte De mi frente No es como Que tú Pones tus brochas Y se te va a hacer Un manchón En la frente Nada Eso se ve Súper bien Y se ve Bastante difuminado En la piel Y eso me gusta Mucho Y bueno Vamos a tratar Otro tono Quisiera tratar Como que El más Oscuro Que sería Creo que Este Bueno No el más Oscuro Porque recuerden Que hay otro Más oscuro Que este Pero Este se llama Meet Summer Y me lo voy a estar Poniendo como que De este lado Y bueno Si como este Es un poquito Más oscuro Pues obviamente Que mi tono De piel Se va a ver Se va a ver Un poquito más Como que Cargado Como que estoy Coyendo más Producto Pero en sí Es porque Obviamente Que es más Oscuro Pero aunque Es oscuro Como pueden ver Siento que Como quiera Puedo Utilizarlo Solamente Que me veo Como que Muy bronceada Ahí está Si me veo Como un poquito Más Morena Con él Pero no es Algo tampoco Que me moleste Siento que Como quiera Que el tono Lo puedo Utilizar Pero obviamente Que me gusta Más Este tono Se ve Muchísimo Más Mejor Y De por sí Este tono Es para una piel Más oscura Que la mía Y bueno Voy a estar poniendo Este Que se llama Sunset Walk Es un poquito Oscuro Para ponérmelo En la nariz Pero bueno Es con el propósito De ver Más o menos Como que Los tonos Y sí Es súper Oscuro Como pueden ver Difuminándolo Se difumina Súper bien Y bueno Ahí está El otro Bronceador Obviamente Que El que me puse De este lado Se ve un poquito Medio oscuro Y el que me puse También En la nariz Lo que tengo En la piel La verdad Es que no se ve Ninguno Naranja Nada de eso Y la verdad Es que me gusta Bastante Como se ve En la piel Así que Vamos a pasar Con los iluminadores Y bueno Vamos a estar tratando Este Que es el más Claro Ok Ahí está El primer tono Es un tono Que aunque es muy claro Puedo utilizar Porque no se me ve Para nada Como que Con ese cast Que dejan los iluminadores Cuando son muy blancos No se me ve así Como pueden ver Bueno Vamos a estar tratando De este lado El tono Más oscuro Que creo que sería este Ya ni me acuerdo Pero bueno Este es Divine Dream A ver como se me vería En mi cara Ok Como pueden ver Este si Me deja como que Una oscuridad Aquí Pero del lado Se ve bien Pero de aquí Si se me ve un poquito Como que esta oscuridad Aquí Si me deja un poquito Eso oscuro Entonces este iluminador De por si Pues no es para mi tono De piel Porque Se me ve Ese Como que es oscuro Aunque si me lo podría poner Como que encima De mi blush Un poquito más abajo Para que se vea Como que mi blush Está como que iluminado Pero prefiero mejor Regalárselo a alguien Y Y pues ya Entonces vamos a estar tratando Otro tono Que sería este Me lo voy a estar poniendo En la frente Ok Ahí está Este si Me gusta mucho Este se llama Celestial Gaze Este me gusta Este tono Porque un poquito más Como que tu Iluminado tradicional Que es como que dorado Y se ve Súper lindo Ahora vamos a estar tratando El tono Dream Stroke Que es este Rose Gold Ok Este se me ve Un poquito más Que el que está Aquí Y bueno Vamos a tratar Este también Que se llama Moon Rose Uh Este si se ve Un poquito Medio Potentico Ok Este No me gusta Muy Voy a finalizar Con el Plumping Gloss Y después Le voy a decir Como que Mi pensamiento Final De los productos Mientras tengo El Plumping Gloss Y bueno Viene este Que está Súper lindo Y es en el tono OMG Y bueno Tengo este También que se llama That's Juicy Que este es un tono Más clear Lo pueden ver Y bueno Voy a estar poniéndome El tono Más rosita Les dije Lo voy a poner De un solo lado A ver Si hace Como que Este Plumping Y bueno Chicas Lo que Plumping Gloss Hace Efecto Le voy a estar Haciendo Ya como que Mi pensamiento Final Los bronceadores Me encantaron Muchísimo Si es algo De esto Que le Dijera Vayan Y compran Serían Los bronceadores Porque Me gustaron Muchísimo Como pudieron Ver La mayoría De los tonos Funcionaron En mi tono De piel Hasta el Más claro Y creo Que fue Este Llegó A notarse En mi piel Como pueden Ver Es este Que está Aquí Se ve Como quiera Si llega A ver El empaque Me encanta Muchísimo Aunque Si me hubiera Gustado Que no viniera Con esta Bolita Aquí Porque Bueno Sería más Fácil Para que Tú Lo Organice En tu Maquillaje Aunque Bueno No es La gran Cosa Pero Es Algo Que Me hubiera Gustado Que mejor No tuviera Como que Esta Bolita La tuviera Como que Te ve Plana O algo Así Pero Bueno El empaque No importa Tanto Más Lo que Importa Es el Producto Y Como Quiero El empaque Se ve Super Cute Y Bueno De Si Si La piel Se me Ve Como Glowy Pero No Me Veo Como Que Traigo Un Iluminador Que Ando Ciegando A Todo El Mundo Pues No Es Un Iluminador Más Como Que Sutil Pero También Puedes Como Que Construirlo Un Poquito Más Cuando Puse Con Esta Brocha Que Es Un Poquito Más Como Que Abierta El Producto Se Ve Un Poquito Más Difuminado Y Se Ve Un Poquito Más Como Que Como Lo Explico Se Ve Un Poquito Más Sutil Pero Cuando Lo Pongo Con Esta Brocha Que Es Un Poquito Más Con Los Pelitos Cerrados Se Ve Se Llega A Notar Un Poquito Más Porque Obviamente Agarra Más Producto Y Eso Porque Obviamente Más Encerrada Y Ese Como Es Un Poquito Más Abierta Pues Bueno Distribuye El Producto Un Poquito Más Lo Difumina Un Poquito Más Y Bueno Eso Es Mi Pensamiento Como Le Dije Si Te Gusta Un Iluminador Un Poquito Más Sutil Que No Sea Como Que Te Vean De Aquí Al Espacio Pues Bueno Estos Iluminadores Están Súper Bien Porque No Se Le Ve Partícula Pero Para Nada Se Ven Súper Lindo En La Piel Se Te Ve Como Que Se Glow Pero No Se Te Ve Como Que Anda Con Escalcha Ni Nada De Eso Y Eso Es Lo Que Me Gusta De Los Iluminadores Como Le Dije Simplemente Es Eso Que No Son Como Que Iluminadores Que Son Como Que Potentes Y Bueno Dicho Eso Vamos A Pasar Con Ahora Con El Gloss Bueno Así Se Me Ven Mis Labios No Se Que Digan Ustedes Porque En Verdad Me Lo Puse Hace Un Poquito No Tengo Tanto Tiempo Con Pero Si Siento Esa Sensación De Como Que Algo Me Está Ardiendo En Los Labios No Es Un Aldoy Como Que Yo Me Lo Tengo Quita De Los Labios Pero Si Siento Esa Sensación Yo Lo Que Voy A Hacer Es Que Después Que Edite Este Video Le Voy A Estar Dejando Por Aquí Como Escrito Que Tanto Me Tardo Ese Aldoy Y Todo Eso Pero Bueno Si Creo Que Puedo Llegar A Ver Con Un Poquito De Plumping O Que Dicen Ustedes No Se Déjenmelo En Los Comentarios Si Ustedes Llegan A Ver Como Que Se Plumping O Ok Pero Si Todavía Tengo Esa Desde Que Me Lo Puse A Lo Segundo Me Comenzó A Hacer Ese Ese Cosquilleo En Los Lábitos De Ya No Se Me Ha Quitado Entonces Bueno Vamos A Ver Que Está Con Este Lip Gloss Y Bueno Le Voy A Dejar Como Le Dije Por Aquí Que Pienso Del Lip Gloss Así Que Nos Vemos En Otro Video Espero Que Muchisimo Y Nos Vemos En La Próxima Bye Bye